Hablemos de Zombieland Saga Revenge. Anteriormente en Zombieland Saga Parte 1, siete chicas regresaron a la vida como zombies como parte del proyecto Zombieland Saga Project, el cual consiste en crear un grupo de idols que concienticen sobre la prefectura de Saga y así salvarla de su extinción. Un extraño sujeto llamado Kotaro Tatsumi se presenta ante estas chicas diciéndoles que llevan muertas bastante tiempo y que todas ellas, a excepción de una, fueron elegidas por ser legendarias y que deberán formar el grupo Franshushu con el que rescatarán a Saga de su terrible final. Por lo que veremos las aventuras de Sakura Minamoto, Saki Mikaido, Aimi Zuno, Yungo Kono, Yugiri, Lili Hoshikawa y Tai Yamada en su misión de ser idols y de su excéntrico manager Kotaro, quien hará lo posible para que eso suceda. Al inicio todo es caótico, pero conforme avanzan los capítulos, el espectador acompaña el crecimiento de cada una de las chicas como idols. El camino no es nada fácil, ya que colinda mucho con el miedo de que puedan ser descubiertas como zombies. Asimismo, se ahunden las vidas pasadas de la mayoría de las chicas, en sus sueños y mundo interior, lo cual nos hace empatizar mucho más con las protagonistas. Después de muchos altibajos, de casi ser descubiertas, de algunas peleas internas y de enfrentar a sus demonios, Franshushu se consolida como un grupo de idols en ascenso y con gran potencial, cerrando la primera temporada con una presentación electrificante, literal. Ahora, en esta segunda temporada, nos presentan a un Franshushu endeudado, porque fracasaron en el concierto del EEF. Y para poder pagar la deuda, todas las idols trabajan medio tiempo, mientras que siguen con sus actividades para mejorar como idols. Su manager Kotaro se deprimió tanto y se rindió con ellas, ya que nadie apostaba por que volvieran a empezar. Sin embargo, después de mucho, consiguen levantarse de nuevo para tener su revancha. Tras un primer concierto bélico, Kotaro vuelve con las chicas para seguir avanzando. Saki conoce a su idol de la juventud, un veterano cantante y presentador de radio de Saga, de quien estaba enamorada. Dado que querían cerrar el programa de radio que dirigía, Saki se ofrece a seguir el legado y Franshushu se hace cargo. Después de ello, nos enteramos que Iron Friel daría un concierto en Saga y que eligieron a Franshushu como teloneras. Sin embargo, la líder de Iron Friel ha puesto un ojo en Ai y quiere hacerle cambiar de grupo. Esto deja un poco mal a Junko, quien después de hablar con Kotaro decide demostrarle a Ai y a Iron Friel que Franshushu es mejor y que no dejarán que se lleven a Ai. Nuevamente las chicas hacen un espectáculo electrizante y se ganan el aplauso y reconocimiento de Iron Friel. Al final, Ai no las deja. Lily se hizo viral con la adaptación de un tema antiguo, el cual usaría en el programa de talentos de Saga. Tuvo que adaptar la canción porque el otro competidor usó la misma canción. Aunque quedó en segundo lugar, pudo salir adelante con ingenio demostrando que pudo sobreponerse ante las dificultades. Después de muchas aventuras, Tae tiene su día libre y consigue sin proponérselo ganar las carreras de botes haciéndose del premio gordo, el cual les permitiría a Franshushu pagar la deuda del EF. Y por fin, nuestras idols son libres. Por otro lado, alguien descubre que las chicas de Franshushu son zombies, pero no pasará nada ya que aún así esta fanática decide guardar el secreto. Mai Mai, gracias por todo. Y ahora, la parte densa de toda esta segunda temporada se centra en la historia de Yugiri, capítulos 8 y 9. Y la revelación de la verdad que las idols de Franshushu son zombies por parte del reportero. Primero enfoquémonos en Yugiri y Saga. Entramos en un periodo de flashback en donde por fin conocemos la historia de Yugiri como la legendaria cortesana. Y como de cierta forma está relacionada con Kichi, alguien muy parecido a Kotaro, quien también buscaba salvar Saga de su extinción. Surgen muchas dudas en los dos capítulos en donde se revela que el abuelo de Kichi es el bartender. Al menos es lo que dan a entender y que al parecer es inmortal. Vemos que el primer intento de zombificación se dio con Romero, el perro, quien se nos muestra desde el inicio en la casa de Kichi. Vemos la linda historia entre Yugiri y Kichi. Este último tiene que huir porque es acusado de iniciar una revuelta en Saga. Yugiri le salva la vida enviándolo lejos con algunos amigos suyos, mientras ella se queda aceptando toda la culpa de la revuelta y los asesinatos, siendo decapitada por ello. Asimismo en ese capítulo nos comentan que todo rastro de documentos referentes a Yugiri fueron destruidos, lo cual explica más adelante por qué el reportero tiene información de todas las chicas de Franshushu con excepción de ella. Ahora sí, de regreso al conflicto actual. Kotaro les dice a las chicas que volverán a cantar en el EF, pero que esta vez será diferente ya que antes él no hizo bien su trabajo. Menciona que el grupo ha crecido y que él está haciendo varias acciones para vender las entradas, y que todo será un éxito. Las chicas aceptan después de dudar al inicio. Mientras tanto, el periodista Arata Okoba se reúne con Kotaro para decirle que sabe la verdad y que la va a exponer, que no dejará que él siga lucrando con chicas muertas y que lo parará. Kotaro le dice que las chicas cantarán en el EF y que eso pasará sin dudar. El periodista se va. Pasamos al bar en donde se revelan cosas bastante picantes. Se confirma que el bartender es el abuelo de Kichi. Tiene una maldición milenaria, es inmortal y puede revivir a los muertos. Además, que hay una profecía del mismo anciano que dice que Saga será borrada por un evento cataclísmico, y que eso hará que todos ya no recuerden Saga. Además, menciona algo interesante, la muerte de las chicas de Franchuchu fue debido a la maldición, ya que todas ellas estaban destinadas a enaltecer Saga. Kotaro menciona que debe evitar la profecía del anciano y que por eso ideó el Zombieland Saga Project para enaltecer Saga y hacer algo que sea capaz de vivir en las memorias de la gente. Y así vemos cómo el capítulo termina con una especie de catástrofe meteorológica, en donde hay maremotos, casas que se hunden y hasta me atrevería a decir huracanes. El viejo se agarra el pecho como si esta catástrofe le afectara. Tendría sentido ya que dijo que él es Saga y Saga es él. Después de ese incidente vemos cómo todo en Saga se convierte en un desastre. La casa de nuestras idols es arrastrada hacia el mar debido a un deslizamiento de la tierra. La lluvia hundió Saga y trajo consigo pena, frustración y muchos damnificados. ¿Esto parará a Franchuchu de presentarse en el EF? Pues no, Kotaro pudo sobrevivir al desastre junto con el anciano bartender, aunque este último fue llevado al hospital gravemente herido. Mientras él buscaba a sus idols zombies, éstas estaban en un refugio ayudando a los damnificados haciendo labor social y entreteniendo cada noche a todos, sobre todo a los niños con sus canciones. Esto llama la atención de una cadena nacional quienes las entrevistan. Después de ver todo el esfuerzo que nuestras chicas hacen, el periodista se da cuenta que ellas hacen esto porque quieren, que no están siendo obligadas, así que decide ayudar a Kotaro en su plan de que Franchuchu haga el concierto en el EF. Y es en este capítulo, capítulo 11, en donde vemos otro momento, Kotaro por Sakura. Un momento más tierno de la vida. Tal vez sea muy pretencioso llamarlo amor porque no se presta para eso, pero este momento es el momento. Sakura le da las gracias a Kotaro por hacerlo una idol y vemos pequeños flashbacks de Kotaro desafiando a todos por Sakura, o por cumplir el sueño de Sakura. Realmente el revivir a las personas como zombies va contra todo lo ético y rayan lo incorrecto. Pero aún así, Kotaro hizo que esto pasara para un objetivo mayor. Dejando de lado eso, Kotaro dice nuevamente su frase, de que tiene todo lo necesario y que no parará hasta ver que Franchuchu se convierta en el mejor grupo de idols. Que el sueño de Sakura no terminará en el EF, que mientras él esté allí, siempre tendrá lo necesario. Mmm, cosita. Y así, con ese cierre hermoso, llegamos al capítulo 12, en donde nuestras zombies deciden ir a la estación de radio para seguir realizando sus labores allí. En el programa mencionan lo del concierto. Saki se suelta un discurso así recontra conmovedor lleno de esperanza y optimismo. Queremos llegar a ustedes cantando y bailando. Queremos animarlos. Esta vez será mucho más duro por la situación actual, pero aún así queremos ofrecerles el mejor espectáculo. Si nuestro canto los ayuda, no sabemos si realmente lo haga, pero vamos a subir al escenario para hacerlos sonreír, aunque sea un poco. Porque eso es lo que significa para nosotras ser idols. Llega el momento de la verdad, el día del EF. Y Fran Shushu llega a la explanada. Sin embargo, Kotaro no está. Todas se desilusionan. Todas con excepción de Sakura, que no piensa rendirse. En eso vemos la llegada de los bestos fans de Fran Shushu. Sí, los dos chicos metaleros. Y a continuación vemos cómo van llegando diferentes personajes que hasta ahora han aparecido en el anime. El padre de Lily, las punks motociclistas, el pollo o gallo, ya no recuerdo qué tipo de ave era, y varios residentes de Saga. Así mismo vemos que hay una gran movilización, ya que el evento benéfico de Fran Shushu fue promocionado por periódicos de todo el país. En las redes sociales, a través de hashtags, y por varias personas como Iron Freel o el niño Light Osora. También hay patrocinadores que esponsorean el evento. Así mismo, personas fuera de Japón habían también ofrecido ayuda. Realmente fue maravilloso ver cómo todos se unían por Saga. Como mencionaba el periodista, esto era una Saga épica. Todos se unieron por y para Saga. Poco a poco se fue llenando el lugar y nuestras idols salieron con todo. La primera canción que cantaron fue la del episodio 1. Habla de que a pesar de que todo esté en contra de uno, uno debe tomar la decisión de levantarse. Precisa canción para ese momento. Hay que seguir luchando, wey, tráiganme pañuelos. Y después de eso, momento épico de Ty con la referencia a Freddie Mercury. O sea, no tanto así, pero se notó que era la referencia a Freddie Mercury. Luego pasan a la canción Still Alive. No es de mis favoritas, pero aún así estuvo bien. Pasamos a los camerinos, donde aparte de que vemos a Kotaro llorando en frente de las zombies o pencas. Hubo un instante en donde al parecer, nuestro manager favorito escupe sangre. ¿Eso quiere decir que el chico se está muriendo? ¿Por eso dijo antes que el proyecto Zombie Land Saga tenía fecha de caducidad? ¿Es acaso esto el castigo que recibe por despertar a chicas muertas como zombies? ¿O es que su vida está atada a las zombies de alguna forma? Retomando el último capítulo, nuestras chicas regresan al escenario y con esta última canción, el anime termina. No sin antes mostrarnos algunos recuerdos futuros de construcción de Saga y a una Sakura llorosa y con la voz temblorosa. Así que, ¿salvar a un Saga? ¿Quién sabe? ¿Le dieron felicidad a los presentes? Pues mucha. Después de eso, tenemos uno de los finales más raros, creo. Un ovni aparece y destruye todo y ¡zas! termina el capítulo. Hasta una tercera temporada. ¡Ey! ¿Quién dijo que solo se trataba de una historia de Idols? Bueno, quise resumir un poco Zombie Land Saga, ya que la temporada terminó, sí, hace mucho, lo sé. Y me pareció pertinente hacer como una especie de resumen express de toda la historia. Dado de que la misma tomó un rumbo bastante bueno en la segunda temporada. Ahondaron más en algunas zombies que faltaban. Explicaron un tanto lo del por qué salvar Saga, aunque aún quedan algunas preguntas sin resolver. Si han visto el anime, porfa, déjenme sus teorías. ¿Por qué Tai aún no despierta? ¿También querían que cantaran el opening de la segunda temporada en el EF? ¡Ese opening es buenísimo! ¿Qué pasará con el abuelo? ¿Quién o qué le puso la maldición? ¿Kotaro realmente es descendiente de Kichi? Espero que sí, porque se parecen muchísimo. ¿Qué pasará con las zombies o pengas? ¿Kotaro está muriendo? ¿Qué tienen que ver los aliens en este anime de Idol Zombies? Bueno, si hay zombies, puede que también existan aliens. Bueno, quién sabe. Hasta eso sonó extraño. Antes de despedirme, solo quiero recalcar algunas cosillas de esta segunda temporada. Ve esto opening, ya lo había mencionado. Me gusta, pero así, recontra, demasiado. No solo el sonido, sino también la parte visual del opening. Mapa hizo un excelente trabajo. La voz de Junko, uf, preciosa. Y ni qué decir del cierre, maravilloso. No, Kotaro Eren is real y no puede hacerte daño. Mamoru Miyano como Kotaro es un grande. La animación está 10 de 10 en general. Y finalmente la trama encontró explicación en esta segunda temporada, por lo que estoy bastante satisfecha. Ahora sí, gracias por ver el video. Si te gustó, ya sabes, regálame un me gusta y de paso suscríbete que es completamente gratis. Si no lo haces, vendrá un zombie y te comerá. Ok, no. Puedes seguirme en mis redes sociales, que se encuentran también acá abajo en la descripción. Espero que les vaya bien, chiquillos. Nos encontramos en otra ocasión. Adiós.